Bueno, pues el Volcán de la Palma sigue creando y produciendo mucho daño, mucho daño a la, en este caso a la estructura física, a las casas, a las viviendas, a las bodegas, al terreno, a las carreteras, a la infraestructura, pero sobre todo mucho daño a las personas, a las familias. Aunque no ha habido ninguna víctima, en este caso lo cierto es que hoy está la palma de luto, pero más que la palma yo creo que toda Canaria y también toda España. Ya van por más de 200 las casas que se han perdido a lo largo de estas, de las últimas 48 horas, cuando estallaba el volcán en Cumbre Vieja, en este caso, sobre las 3 y 10, 3, 11 de la tarde. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? También don Andrés Martínón, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, realmente, Pedro, yo creo que es verdad que la gente no iba a saber, nunca se puede saber en un fenómeno natural las dimensiones que puede tener el mismo y de hecho todavía no se sabe cuáles van a ser las dimensiones reales de esta erupción volcánica, pero hay gente en La Palma que había advertido antes de la erupción que cualquier erupción trae desgracia, trae ruina y trae mucho dolor. Pues sí, la verdad es que estamos viendo, vamos a ver, lo primero que se puede ver cuando surge un fenómeno de este tipo es la atracción, lo diferente, lo peculiar, porque todos los días no hay una erupción volcánica, pero después están las consecuencias de una catástrofe natural, como es la de una erupción volcánica que estamos viendo, sobre todo las consecuencias económicas, porque al fin y al cabo es la pérdida de mucho patrimonio, el patrimonio de toda una vida de muchas familias de La Palma y después la riqueza o la pérdida de esas vivencias que van aparejadas a esas viviendas, sobre todo, gente que ha vivido toda la vida en esas casas y que incluso han ido labrando ese porvenir unido a esa casa, como en todo sitio del mundo, a no ser que sean cosas excepcionales, y que se lo ha llevado la naturaleza de momento para otro, es un fenómeno natural, pero no deja de ser doloroso. Bueno, y en este caso los movimientos sísmicos que se produjeron antes de la erupción produjo dos fisuras, eso ya se sabe, y había ocho volcanes hasta ayer a esta hora. Luego se ha abierto una más, nueve, aunque hay informaciones que hablan de diez, en cualquier caso de diez bocas que están eructando, en este caso lava. Bueno, Andrés. Son tres quimeneas y diez bocas, pero son tres quimeneas, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que esta lava, como estamos viendo aquí, Andrés, ya está muy próxima al mar. Es verdad que se ha ralentizado, ayer se creía que en torno a la tarde o por la noche ya iba a llegar a la costa, pero lo cierto es que todavía no ha llegado. Me comentaba, ahora mismo acabo de hablar con gente de La Palma que tienen terreno, que tienen platanera y dicen que una vez que pase la montaña va a caer mucho más rápido y va a llegar, lo cual calculan que esta tarde o esta noche ya pueda llegar la lava, en este caso al mar. Al mar, ¿no? Y que pueda crear, dicen, la unión con el mar y demás, mucho cloro, una serie de sustancias tóxicas que pueden hacer más complejo la subsistencia o la pervivencia de la gente del lugar. Lo que estaba diciendo, estaba leyendo ahora hace poco que ya Ángel Víctor Torres creo que han cuantificado unos 400 millones de euros lo que se va perdiendo. Son unas 180 y pico, entre 180 y pico y 200 casas, pero se dice que se puede duplicar o multiplicar en el trayecto que pueda quedar. En el trayecto final. En el trayecto final hasta el mar. Estamos hablando de unas cuestiones, zona catastrófica, no, lo siguiente, porque si cuando se llueve, cuando se llueve se inunda, pero cuando tú se inundas es como cuando se veía a Rafa Nadal que le echaba un cepillito, no es lo mismo. Esto queda completamente petrificado y queda ya dejado para la posteridad y en plan como si fuera esto Pompeya, ¿no? Porque lo que queda ahí abajo pues casi se mantendrá como era una vivienda de 2021 y de cómo en La Palma la verdad que transforma ahora su orografía, su geografía con esa mancha negra en medio y la verdad que lo que has dicho tú o han dicho ustedes en la mesa, lo que en un principio es un espectáculo parece de fuegos artificiales, al final lo único que trae es eso, es destrucción, destrucción, miseria. Porque no son solo las viviendas, son las fincas, son las carreteras, las infraestructuras, son los colegios, es que son tantas cosas que se llevan todo por delante, es que no tiene distingo ninguno, ¿no? Va arrasando por donde va a pasar. Y además que si hubiera sido como el del hierro que salía de la nada y emergía y emerge algo, está bien, pero esto que es machacar todo lo que hay, además que se ve claramente, esto no es como por ejemplo si tú vas a Castilla-La Mancha y sale en la mitad de nada, a no ser que salga en un pueblo, pero ahí hay extensiones de kilómetros que no hay nada, aquí o finca, puede haber finca, alguna plantación, pero ahí hay casas. Y lo cierto es que La Palma, que es una de las islas más jóvenes geológicamente, pues está en proceso, según algunos vulcanólogos, de construcción, es decir, que todavía puede haber muchas más erupciones en los próximos años y que va a crecer más en altura y en extensión. Bueno, para que vean la violencia con la que ha fluido, en este caso, los gases, la ceniza del volcán, a tres kilómetros y medio, me mandaba un palmero, estas imágenes que sacaba un amigo suyo, eso es en la parte de abajo de Tedei, bueno, muy cerca de Las Manchas, pertenece de hecho a Las Manchas, si no me equivoco, que es cerca de donde explotó el volcán. Que al final es roce, ¿no? Eso es roce. Sí, ¿no? La ceniza volcánica. La ceniza volcánica. Pero esto fue porque a una de las personas le permitieron ir, porque se le había quedado, no sé si unas medicinas y tal, y aprovechó para... Estaba asombrado porque parecía, dice que contaba, me contaba, que parecía como si estuviera en esas películas futuristas, ¿no? Donde hay... Apocalípticas. Apocalípticas, ¿no? Donde parece que ha caído un arma nuclear, ¿no? Porque dice que estaba todo el pueblo, todos los techos, todas las casas, pues se habían teñido de medio negro marrón este, ¿no? De ese color típico del picón, ¿no? En este caso del roce, como le llamamos aquí. El picón nuevito, ¿no? Porque eso tiene que ver con nuevito, ¿no? Nuevito, nuevito, nuevito. De hecho, en la última parte, mira, mira, mira. Ahí se ve como... Como si hubieran enarenado, ¿no? Enarenado. Eso está a tres kilómetros y medio. Ahí había como unos dos centímetros, me decía, de roce en las carreteras. Bueno, para que ustedes hagan una idea, el volcán de Timanfaya estuvo, pues, seis años, ¿no? Y así, ese roce que hay en las aéreas, pues, son de dos, tres metros de altura, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir... Estos dos días, pues, mira. Estos dos días estaba bastante bien, me refiero a la cantidad. Y eso estaba situado a tres kilómetros y medio de las bocas de donde estaban saliendo las emisiones. Por cierto, que no se descarta que surjan nuevas bocas, ¿eh? Por la... Sí, bueno, lo cierto es que lo que hemos hablado, una desgracia. Esto ha sido terrible, sobre todo para muchas familias. Tenemos a Valentín González, que es un palmero, en este caso, que ha perdido, pues, prácticamente todo. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, al final usted creo que ha perdido todo lo que tenía, su casa, su bodega, su finca, ¿es así? No, la finca, la finca aún no. La finca está por encima de la finca, yo quiero que también la pierda. Creo que llegue hoy o mañana. Es decir, que lo que ha perdido, y no es poco, es toda su vivienda, que me imagino que llevaba ya muchos años ahí construida, y su bodega. Y una bodeguita, garaje, la casa del chico mío, dos casas habían allí. Es decir, que usted ahora mismo, me imagino que no sabe qué hacer, ¿qué espera de todo esto? O qué hacer, porque estoy buscando a ver si busco algo para alquilar alguna casa, algún apartamento, y no consigo nada. ¿Y no consigue nada? No consigo nada, no sé si nos ayudarán, se pondrán a la horda a buscar casas, para alquilar, no sé lo que van a hacer, no sé, no sé. Y usted teme, Valentín, que las promesas que han hecho las autoridades, de que muy pronto van a empezar a llegar las ayudas, para evitar precisamente lo que usted está contando, que no tiene dónde cobijarse con su familia, ¿usted cree en esas promesas? Yo ahora mismo estoy en casa de un amigo, que la verdad es que esto nunca se lo podré pagar. También tengo una familia que me han invitado, la isla de Las Palmas, me llaman todos, tengo un montón de familia, me llaman para ir para allá, pero yo Las Palmas no las voy a dejar, una tierra que yo quiero mucho, no las voy a dejar. Usted no va a dejar, y usted es de lo que, como algunos que he oído, que cuando esto todo se termine, pues están dispuestos a construir otra vez allí, donde tenían sus casas o al lado. El problema que tenemos es que yo, si no cambio la ley, donde hay volcán, no se puede fabricar, ni se puede tocar, es protegido. Y si no cambiamos esa ley, pues eso, o que nos busquen un sitio, pero ahí es que yo no quiero una casa como la que tenía. Yo quiero una casa, que mi hijo tenga la casa como para él, y yo con poco tengo. Ya. Y si me la deja, lo que quiero, una zona, una zona que me diga, mira, Valentín, aquí la posee. Ya. Valentín. Yo tampoco quiero que me regalen nada, no quiero que me regalen nada. Bueno, no que le regalen, es que... Lo que me dejen, me dejen, una cosa es de regalar, otra cosa es que me dejen. Es que... Que cambien las leyes, que cambien eso, y que nos ayuden, que nos ayuden. Claro. Un compañero quiere hablarle, sí. Precisamente, Valentín, le iba a hablar de las ayudas. En este tipo de casos, porque claro, aquí no hay ni seguro que te cubra de la vivienda ni nada, esto tiene que ser ya una ayuda estatal. Se sabe, me imagino que los perjudicados entre ustedes, no sé si ya saben en casos anteriores, en precedentes, qué tipo de ayudas se da, si es por, no sé, si será el registro, qué tipo de casas tenía, o se da una ayuda a todos igual, qué cantidades se manejan, qué información tiene. Ninguna, cero. Información, cero. La verdad que a unos no han llamado, yo sé que un te día temprano, y lo primero es mirar por dónde va esto, y... Y... Yo qué sé, esperaron eso, la seguridad también, de eso, pero primero, estando vivo se puede hacer algo, estando muerto no se puede hacer nada. Ya, Valentín, Pedro Martín quería hablarle también, compañero. Bueno, antes que nada, Valentín, solidarizarnos y mandarnos, yo creo que en nombre de todo a Lanzarote, pues todo el apoyo del mundo, que estamos con ustedes, aunque sea en espíritu, evidentemente, y mandarle toda la fuerza que pueda. Bueno, yo creo que si está asegurado, si, Valentín, usted tiene un seguro, sí puede también, también le rezarse si tiene seguro o si no. Aquí en la Casa Terrera, la Casa Terrera, no la tenemos casi ninguna. No, pero aparte, aparte de aclarar, porque me he enterado, he hablado con la aseguradora, efectivamente, como dice Andrés, los fenómenos naturales no lo protegen la aseguradora. Es verdad que hay un consorcio donde participa... Todas las aseguradoras. Todas las aseguradoras y el Estado, que ahí, si usted está asegurado, sí podía darle un 70% del valor que estuviera en su... Es que está obligada la aseguradora a cogerse ese seguro, ¿no? Pero si se... No, no, el problema, el problema, yo te lo digo, si habrá un 10% asegurado, y ni lo creo. Es decir, que allí casi nadie asegura las casas, ¿no? No. Vale, tío, a mí sí me gustaría preguntarle, porque lo veo con mucha tranquilidad, ¿usted ha asumido lo que le ha pasado? Claro. ¿Ustedes ahí, ustedes han pensado bien que se han quedado sin el fruto toda su vida? Y, sobre todo, ¿qué es lo que se siente? Pues a lo mejor estoy haciendo yo que lo asimile y sufra, claro. No, no, yo aún todavía no lo asimilo a todo. Claro que he llorado, esta mañana me levanté a las 6. No fue a llorar, pero no están los chicos míos, claro. Tengo que ser por delante de ellos. No pasa. Y no yo, yo pienso también en los vecinos que tengo, que son gente, digo, nunca... Son buenos, uno más otros buenos, no hay mala gente allí. Y también me da pena por ello. Y si no, no echan una mano. Valentín, su casa, para más o menos ubicarse, algunos que conozcan la zona, ¿por qué zona exactamente está? Pues exactamente por debajo del volcán, unos metros más a un lado, unos metros, están los campitos, camino a los campitos, entre todo que hay los campitos. Camino a la vinagre era número 32. Ya. Y es decir, ¿estabas cerca de la primera boca que estalló? Eh, sí. ¿Y usted ya estaba desalojado, me imagino, antes de que estallara? No, no, antes de eso nada. ¿No? Yo estaba en casa, que vine a comer a las 3, antes de las 3 me empecé a hacer, la señora empezó a hacer la comida, ya, y el chico fue para hacer una cosa ahí detrás, y vino, pa, pa, y salimos fuera, ya era que yo digo, a recoger, pero nosotros no estamos evacuados. Porque ustedes no estaban, no estaban dentro de lo que tenían que estar. No, no, no. Es decir, que no se esperaba entonces que fuera por esa zona, ¿no?, la explosión. Yo creo que no, si no, no habían avisado. Ya, y mire, me han dicho, no sé si es verdad, que además de su desgracia personal, también puede, ahora mismo está usted muy pendiente de su familia, porque la casa familiar de su madre, creo que era, también está amenazada, ¿no? Y de las tías mías, por un núcleo de 5 hermanas, mi madre y una hermana, iba a pasar por ahí, y unos primos de mi madre también viven ahí, y todo eso, y pasa por una finca que tengo de dos fanegas, creo que pasa por ahí, y tengo otra, otra fanegas por otro lado, y también quiero, creo que me va a llegar, esperemos que no, pero también. Ya. Yo pienso que dame sin nada. Porque ahora mismo está todavía muy lejos de la zona, la lengua, está muy lejos de, del terreno que tengo, está a 600 metros, y no creo, y después de la casa de mi madre, no está a dos kilómetros. Ya, ya. No está al menos a dos kilómetros. Y hacia el mar, ¿cuánto quedaría? ¿Dos kilómetros por ahí? No sé si decir, pero yo creo que tres kilómetros no queda. Ya. Por cierto, Valentín, antes ha hablado usted que lo que quería que le permitieran hacer algo, volver a hacer alguna edificación. ¿Usted no, entonces, no cree esta promesa que ha hecho Ángel Víctor Torres de modificar las normas para poder permitir que se pueda edificar? Esperemos, esperemos. Yo no, yo no creo a nada. Yo, hasta que lo vea, yo sé que no es cosa de él solo. Yo sé lo que va a pasar. Dice, esto no es cosa mía. Vamos a ver, porque tú sabes que prometen eso y después no se hace nada. No, ese es el problema. Lo que hay que hacerlo. El problema es que ahora están todos los medios de comunicación pendientes, pero cuando pase un mes ya la gente se va olvidando poco a poco y después las promesas ya saben lo que pasa, ¿no? Con las promesas. Y por esto y por aquello y por lo otro. Esperemos por la gente, porque es que la palma no es tan grande y esto va a coger, si no nos dejan hacer nada, bastante, bastantes metros, metros cuadrados. Esto tiene que ser la Unión Europea directamente. Y después, y después no es este por canzolo, sino que tenemos el, el de San Juan, el de San Antonio, que también es lava, que ahí no dejan hacer nada tampoco. Ya. Entonces, y ya ese, le unimos a este. Mire, y hay temor, Valentín, de que todavía, porque claro, esto todavía no se sabe, esto se sabe cómo empezó, pero no cómo termina. ¿Hay temor de que pueda abrirse alguna fisura en algún otro lugar? No sé, yo de eso no sé, de volcán no sé. Pero yo creo que si esto sigue un mes, un mes, se ancha más, más para los lados. Y ahí está el problema. Te digo, no, yo no entiendo de eso, de volcán es, vivía uno cuando era chico. Tenía dos años. Y las plataneras, en peligro, me imagino, porque esa zona es una de las mejores zonas de La Palma, de plantación de plataneras, que son 600 hectáreas. Sí, una de las primeras. Y claro, si dura mucho, va hinchando contra maduras, masilla dura, más va hinchando, más va hinchando, más va comiendo. Y aquí vivimos, yo no tengo plátano exactamente, pero yo sé que yo vivo del plátano. Claro. No yo, todos los palmeros. Todos los palmeros viven directo. Indirectamente, o directo, vivimos del plátano. Claro. Pues Valentín, de verdad que le deseo toda la suerte del mundo. Va a ser muy complicada la situación que van a vivir muchos palmeros. Los ha afectado y los no ha afectado, porque los afectados no solo son los que se les caen y se comen las casas. No, aquí estamos todos los palmeros, porque no es uno y no tengo que decir nada de nadie, pero a ver lo que nos dice este hombre. Pues vamos a ver, Valentín. Pues Valentín, pues un abrazo de verdad y muchas gracias. Y ánimo. Y ánimo. Ánimo, aunque es difícil en estos momentos. Buenas tardes. Venga, buenas. Buenas tardes. Hasta luego. Un hombre que creo que tiene transporte en este caso ahí. Pero claro, directa e indirectamente ahí todo el mundo vive del plátano. Es como en Lanzarote. Al fin y al cabo todo el mundo vivimos del turismo. Ellos viven del plátano. Directa e indirectamente la industria turística allí puede tener el producto interior bruto y puede estar moviendo ahora un poquito más que antes, pero debe estar en torno al 20% o al 30%, al 70% la agricultura. Claro, yo diría casi que menos, ¿no? Turísticamente. Lo que sí es lo que dice él, ¿no? Cada vez que... Porque ya no solo el plátano, sino todo lo que estamos hablando de sistemas de regadío, transporte viarios de agua, que afectara también a otro tipo de plantaciones y al final la economía es la economía y ellos es que aquí van a tener un problema y encima es que es eso. O sea, ya hay memes de esos que Ángel Víctor Torres lo están poniendo al pueblo como que de una le pisan la cabeza una detrás de otra. Y la verdad que esto ya es, bueno, vamos, cuando aparece, parece que se empieza a salir un poco pues viene esto, ¿no? Y la verdad que todo empezó, todo empezó con una calima intensa justo antes del COVID, que fue una super calima. Sí, la del carnaval, ¿no? La del carnaval. La del carnaval. Que casi suspende el carnaval y mira cómo empezó toda la... Mala suerte. ¿Cuántas plagas son las de la Biblia? No, no, yo no soy muy... No me la borra con muy bien, pero algo de eso dice. Bueno, y una de las cosas... Y después déjame aclarar porque el tema, es verdad que todas las aseguradoras están asociadas, están obligadas a estar en un consorcio que es el que se encarga de este tipo de... Esto pasa una vez cada tropecientos años, pues esta vez te vas a tener que... Pero si, ¿cuándo no sea declarada zona catastrófica? Porque si es declarada zona catastrófica, entonces, no, porque si no sea zona catastrófica... No vienen las ayudas. No, es que ya te están diciendo ellos que el 70% de las casas no estaban aseguradas. Eso es lo que está diciendo y si no están aseguradas no puedes ir a la aseguradora general. Ya, 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 tienes que estar acogido. Acogido. Porque es donde sale el fondo, creo que es un fondo de 100 millones de euros. Sí, pero entonces, estamos hablando ya que Ángel Víctor Torres ha estimado, creo que 400 millones de pérdidas. Por ahora. Por ahora, pero esto, gente de La Palma que en fin, esto es la consecuencia porque el hecho de que, por ejemplo, las plataneras, ahí hay 600 hectáreas de plataneras que son unos 6 millones de... Habíamos dicho, son 10.000 metros cuadrados, ¿no? Es una hectárea, ¿no? 160 millones. 60 millones. O 6 millones. 6 millones. 6 millones. 6 millones de metros cuadrados. Eso es la mejor zona de platanera de La Palma. Este fin de semana estaba previsto que se tendría que exportar 160 toneladas de plátano a la Unión Europea. Y la próxima, otros 160. No es que las ayudas europeas vienen a razón de las hectáreas plantadas. Si no hay hectáreas plantadas, no vienen esas ayudas. Quítale eso de cara a los próximos años. Claro, claro. Por eso digo que no solo ya son los daños materiales que va a haber y que están habiendo, sino también todo lo que va a suponer para la economía productiva de La Palma. Mire, tenemos ahora, creo que ya, a Primitivo Jerónimo. Buenas tardes, Primitivo. ¿Qué tal? ¿Con qué preguntamos? Bueno, pues muy bien, aquí, pues la verdad que acabamos de hablar ahora con un paisano suyo, en este caso, que había perdido Ricardo, Ricardo no, perdón, en este caso, era Valentín González que había perdido pues su casa y su bodega, en este caso, en la zona de la... De su hija también perdió su vivienda. También. Primitivo, un desastre, ¿no? Bueno, esto es un drama de dimensiones colosales. No hay, seguramente, en la historia, ya no de La Palma ni de Canarias, sino de todo el Estado Español una situación tan extraordinariamente dolosa, grave, como es esta, en tiempos de paz y sin referirnos a lo que son las pérdidas de vida humanas, que afortunadamente es lo único. Bueno, para que sepa la gente, tú has sido desalojado, ¿no? Porque tú vivías también en la zona de las Manchas, ¿no? Sí, sí, tengo... Estamos desalojados todo yo, mi hermana, mi hijo, mi sobrino, en una auténtica... Es un descalabro en el punto de vista de la calidad de vida. Nadie se esperaba esto por esta zona. Los técnicos, científicos, avisaron, prepararon al resto de barrios de las Manchas. Las Manchas son para ubicar donde están que fue en caliente y lo llaman. Sí. Tiene cuatro barrios, el más situado al sur, donde se preveía que saliera, que tuviera la erupción hace diez días, que estaban preparando a la gente. Las Manchas de abajo, después San Nicolás o la ermita en el centro, y justamente situado más al norte es Alcalá o El Paraíso, que ni siquiera avisaron a la gente. Está situado aproximadamente a cuatro kilómetros de Gedei o de la zona donde se preveía que fuera de la erupción y justamente pues no se preparó a... no se dio la alerta a esta gente del barrio de Tresona del Calá y de Los Campitos ni de Todoque porque es donde último pensaban ellos que fuera... Cuando digo ellos me refiero a los técnicos, a los científicos de Involcán y de Justo Geológico Nacional que ahí fuera a pasar. Pues se equivocaron con rotudidad, no ellos, sino la ciencia. Se ve que está todavía en pañales porque fue justamente... Claro, la gente no estaba preparada, pero es una zona que tiene cierta pendiente. Hay gente que no se enteró porque no tenía el teléfono móvil, lo perdió los papeles, los ordenadores. Ahora mismo acaba de pasar por delante de mí dos muchachos que son de una familia muy humilde, tenían su ganado, su casita, no tenían... no tienen absolutamente nada más sino su trabajo y su casita y bueno, se pusieron a llorar delante de mí porque deambulando por las calles de los llanos sin saber qué hacer, ¿no? Se llevaron incluso el tiempo de buscar su ganado, sus cochinos que tenían, de los conejos, en fin, estos son dramas que si no se viven nadie puede en absoluto ver ni mínimamente las consecuencias de un punto de vista psicológico, económico, sociales y esto está empezando, ¿no? Y está empezando, Primitivo, pero hay una cosa porque es curioso, ayer teníamos en este caso a un científico del Instituto Geofísico de Canarias y decían que más o menos se había acertado con las previsiones en prácticamente todo, ¿no? nada, no aceptaron en nada. Lo que ellos dicen es que exacto, claro, que no pueden decir el punto por donde va a abrirse la Tierra, pero exacto. No, no aceptaron, mira, no estoy exagerando, no ellos, la ciencia, se ve que está en, mira, en primer lugar, ellos dijeron que iba a nacer un volcán hace días, ¿bien? No se sentían temblores, la gente eso no lo detectaba, ¿no? Porque desde el momento que en La Palma, que tenemos experiencia del 49 al 71, empiezan los temblores y ya son fuertes, ahí viene el volcán. Es decir, tardará días, tardará semanas, pero vendrá el volcán, ¿bien? Lo que sí está claro es que se adelantaron 10 días en la erupción, 10, 12 días, en esta erupción, pero claro, en el barrio de Jerez, la gente a 4 kilómetros donde reventó, es que, es que fíjate tú, si el error fue grande, que no, al único lugar en donde, insisto una vez más, donde no alertaron a la gente, fue en Alcalá, en el Paraíso, y en Los Campitos, y en Todoque, ¿no? Esas zonas ni siquiera fueron convocados a la reunión, por lo tanto, no acertaron sino en advertir 10 días antes, de manera errónea, desde el punto de vista geográfico, que estuvieron angustiados 10 días a la gente de Jerez, que no dormía, porque todo el mundo pensaba que iba a salir el volcán por allí y que iba a llegar al remo, ¿no? Ese fue el primer error, error de la ciencia, no de los científicos, lo que pasa es que deberían, ellos de reconocerlo, lo único que yo le pediría, ¿no? El segundo error, alguien dijo de ese instituto para una cadena nacional, pensaban que aquí no lo escuchábamos, que el error de ellos fue de 300 metros, no señor, el error fue de 4 y casi 5 kilómetros, que en la geografía de La Palma es bastante, ¿no? Ese es el segundo error y el tercero fue decir que esto iba a ser que habían detectado la cantidad de magma que había y que esto iba a ser pues un volcancito más pequeño, la décima parte del Teneguía. Bueno, lo que estamos viendo es que tampoco en eso se da ni lo más mínimo. Nosotros cuando reventó el bondán, yo lo vi prácticamente reventar y bueno, pues vamos a ver, hombre, que esto me da mucho daño porque aquella zona pues está muy poblada pero, hombre, afortunadamente pues si es la décima parte del Teneguía pues llegará rapidito por aquí y en fin, no haga tanto daño. Nada, muchísimo magma, posiblemente tanto por lo que estamos viendo tanto como el volcán de San Juan que ha sido el más infame que hemos tenido en la época. Se está hablando de casi 20 millones de metros cúbicos de lava, ¿no? Lo que puede echar ese... Bueno, ellos ahora mismo están diciendo que no se sabe, que ahora se está inyectando una cantidad de magma que hay en el subsuelo que no contaban con ello. Es decir, vamos a ver, si no hubiese estado la ciencia de la volcanología presente, lo que nos hubiéramos ahorrado en este volcán es 10 días de angustia en Cedé, porque sabíamos que el volcán iba a reventar y nada más. Es decir, los volcanes en La Palma son lentos desde que nacen hasta que lleguen. Si estás por la zona y te lo esperas, da tiempo de ir a sacar todas tus pertenencias. En el 1949 mi abuelo fue a donde tenía la casa, la finca, y le dio tiempo de sacar todo, incluso de sentejar el techo y sacar todas las pertenencias que tenía. Es decir, el volcán aquí va muy lento. De hecho, en principio decían que iba a llegar al mar casi ayer por la mañana y todavía no ha llegado Todoque que estaba haciendo, está devorando el casco. Ahora mismo, por cierto, por la última hora es que está ya devorando en este caso Todoque. Sí, sí. Entonces, bueno, yo vi ahora una fotografía y justamente por ahí enfrente de la boca, perdón, de la iglesia, un poquito más a la izquierda, allí en el cruce de la carretera de Cámaras Manchas y esto, bueno, ya te digo, es que tú imagínate que estuvieras hace diez días en tu casa y en cuestión de nada, estamos hablando que hay más de mil años en esa zona, no tiene referencia de volcanes, va a pasar, el primero, la única es el de mil, el de Hedey de mil seiscientos setenta y siete, es la más, hasta llegar a la época de San Juan en el cuarenta y nueve, pero de ahí hacia el sur, en esta zona, se dice que hay uno que es el de, en época prehistórica o prehispánica de mil cuatrocientos setenta, que es el de Tacande, que no hay ningún tipo de, vamos, de, de referencia ni de tradición oral ni nada. Un compañero nuestro, Pedro Martín, quería hacer una pregunta primitiva. Primitivo, buenas tardes y solidarizarme evidentemente con el pueblo de La Palma. Por sus palabras, detecto que se podía haber recuperado muchas pertenencias, muchos recuerdos, muchas, muchas cosas de las personas, muchas pertenencias si no se llegan a seguir con las indicaciones, aunque evidentemente hay que seguirlas, ¿no? Si hubieran acertado en las televisiones, los técnicos, sí, pero no acertaron en nada, absolutamente nada. Es que llenaron de confianza absoluta al único barrio por donde, hicieron una reunión en el campo de lucha, en Las Manchas tiene cuatro aldeas o cuatro barrios, ¿no? A los únicos que no avisaron, incluso, pues les decían en las redes, ustedes no tienen por qué venir aquí, porque para usted no es, a los únicos que no avisaron fue justamente en esta zona, a los de Alcalá y El Paraíso y Los Campitos, que bueno, algún intento ir allí por publicidad. Es decir, la seguridad que dieron fue absoluta. Yo tengo un amigo que se fue para la playa cuando, y no llevó el móvil, y bueno, perdió todos los ordenadores, perdió todo lo que tenía en su casa porque no le dio tiempo, pues estaban en la playa. Él no tenía ningún, confió en estas previsiones y se equivocó. Claro, si el volcán tardó en llegar cuatro o cinco horas, pero si no estabas avisado, si no tenías manera de enterarte, pues te llevó todo lo que tenías, ¿no? y en fin, la gente que no le dio tiempo de sacar sus cosas, pues fue gente que, esto es un volcán tan maléfico, tan infami, que él se metió dentro de las casas casi a la hora del hacer, ¿no? no hay ninguno que haya bajado tanto, hay una falla, dice, por encima, en lo que es la Cumbre Vieja, que por ahí es donde nace, 200 metros arriba, 200 metros abajo, es por donde suelen nacer los volcanes, este nació casi dentro de los vecinos, en la olla de Tajo Gaita. Por lo tanto, estamos hablando de una, esto no es naturaleza, esto es una perversidad, esto es un efecto diabólico, que esto no puede quedar, ni siquiera recuerdo, la única noticia que hemos tenido positiva, y yo lo tengo que decir así, con mayúsculas, es que, una que acabo de leer ahora, y no sé si el gobierno, si alguna institución dice que va a buscar la manera de que la gente con el GPS y los adelantos técnicos que hay hoy, pueda construir rápidamente sobre la lava sus viviendas, si puede, ¿no? Y si, bueno, pues mi menú, con ayuda. Cambiando la normativa, han dicho, sí. Pues sí, cambiando la normativa, porque, ¿sabes? Nosotros no queremos tener ningún recuerdo de este ignominioso volcán. No se merecen las próximas generaciones tener ni los de fuera, ni los turistas, ni nadie pueda que pueda tener de este infernal volcán ningún recuerdo. Entonces, Primitivo, cuando escuchó a la ministra, ¿qué sintió? Bueno, esto, yo pensé que Pedro Sánchez, que está aquí y ha visto todo el panorama, la Césara, ahora dice que sí, se sacaron de contexto, no hay contextos, no hay contexto. En este caso, lo que hay son 200, 300 personas, campesinas, la gran mayoría, que han, y que llevan sus generaciones, sus abuelos, sus bisabuelos viviendo en la zona. esto no es algo, ningún tipo de, esto no es una cuestión de que la gente haya construido, como también te dicen algunos, desde la península, y, en fin, cómo construyen los volcanes. No, no, aquí, esto es una cuestión que viene desde 1700 y pico que se fundó, se fundaron estos asentamientos. Aquí no hay tradiciones de volcanes, ni miedo a los volcanes porque no los había existido nunca, no por esta zona en concreto. Por lo tanto, aquí no hay nada. este volcán que no venga la gente a verlo porque es un fuego, insisto, infernal. El ruido es abyecto, es un ruido absolutamente atronador de las entrañas de la tierra malvada. Esto es una, es una sensación que el que le vea belleza a esto debería de tener, pues, debería de replanteárselo. Pero lo cierto, pero lo cierto, primitivo, es que incluso ayer veíamos todos imágenes de mucha gente que fue de La Palma a sacarse fotos. Claro. Esto realmente me imagino que, en fin, esa frivolidad, ¿no? Que podemos... Bueno, sí, hay gente de todo, yo creo que, a lo mejor faltó también información. Por eso, yo creo que también hay mucha ignorancia también, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente, nosotros, hay muchísima gente que le está diciendo al resto de los ciudadanos de La Palma, no se acerquen, que el recuerdo que se van a llevar es un recuerdo maligno, malo, para su conciencia. El que no venga a ver el volcán se sentirá agradecido en el futuro. Y el que lo venga a ver, viendo como la gente deambula por los llanos, con la mirada perdida, autómatas, porque lo perdieron todo, no saben qué hacer, que ahora vendrán los problemas psicológicos de todo tipo. Y bueno, y estas noticias de que van a ayudar, hombre, pues sí que ayuden. Y a mí, yo digo, la única positiva, si se llegara a hacer, que ahora ya veremos, porque en Caliente pues se puede prometer mucho, pero es una buena, es una buena noticia. Es una buena noticia, pero yo, para terminar, Primitivo, porque tenemos que irnos, simplemente una cuestión, usted lo acaba de decir, es una buena noticia, el gobierno de Canarias se está prometiendo todos estos cambios legislativos para que efectivamente se pueda construir sobre la lava volcánica. Es verdad que el presidente del gobierno de España rápidamente, Pedro Sánchez, vino aquí, algunos, en fin, dicen que vino a hacerse la foto, yo creo que si no viene, se le iba a criticar, también por no haber venido, yo creo que acertó viniendo, cada uno que después opine lo que quiera, pero sí es cierto que las cosas en Caliente, y nunca mejor dicho, lo de Caliente, parece muy bonita, pero luego, pasan los meses, la atención informativa ya desaparece, y son ustedes, los palmeros, no solo los que han perdido las casas, sino los que tenían los negocios, las fincas, que yo me imagino que se habrán visto muy perjudicadas, porque vamos a ver ahora si se rompen los canales, los famosos canales que llevan el agua a todas esas fincas. Ahora el problema, están diciendo que el problema también es de las comunicaciones en Las Palmas, también, las comunicaciones. Bueno, usted tiene en cuenta que la mejor zona productiva de la cual vivimos en Las Palmas, se concentra, yo creo que alrededor de cerca del 50% de la producción, o más, está en lo que llamamos el remo, el charco verde, las ollas, Puerto Nao, y el hoyo. Esa es la zona productiva por encima de cualquier otra, que quiera Tazacorte, la Costa Tijarafe, y fue Caliente, que siguen, pero esto ocupa aproximadamente la mitad, seguro. Estas fincas no se podrán llegar a ellas en dos o tres meses, no se podrán regar, se secarán las plataneras, y Puerto Nao, donde hay un hotel y donde hay muchos puestos de trabajo, tampoco se podrá llegar en tiempo, en mucho tiempo a ello, ¿no? Entonces, bueno, esas son infraestructuras que se tienen que ir haciendo, pero ojo, también te digo, cuidado con todas estas ayudas, porque siempre hay vivos, y yo sé que esto hay que hacerlo, hay que poner en marcha las producciones plataneras, los negocios, hay que ponerlo en marcha, y que de eso vivimos, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente humilde, la gente que ha perdido sus casas, tiene poca fuerza, y como tú dices, se puede olvidar esto pronto, ahora somos muy sensibles, pero que yo, mi temor es que este dinero se gaste luego, mira, cuando el volcán de San Juan se hicieron, que mi familia fue de las grandes perjudicadas, se hicieron colectas, en aquel momento de la dictadura, claro, se hicieron colectas en diferentes países de Europa, o en teatros, en la laguna, que se recogen en la prensa, bueno, en lo que lo gastó el gobierno fue en hacer escuelas, en hacer viviendas para funcionarios, en los llanos, por ejemplo, no en la zona afectada, no se le hizo la vivienda, ni un solo dignificado de los volcán de San Juan, que fueron 33 viviendas las que se llevó. Esperemos que las cosas primitivas cambien, y efectivamente, y efectivamente, yo creo que, en fin, que esto va a estar atento a todo el mundo, por mucho que pase la actualidad informativa, que por desgracia es así, de que suceda cualquier otra cosa importante, ya los medios de comunicación vuelan, y es así, porque así es el negocio también de los medios de comunicación, pero en cualquier caso, insisto, primitivo, vamos a ver si hay suerte, y vamos a estar muy atentos para que efectivamente se cumpla con lo prometido. Pues muy bien, te lo agradezco que desde el alzarote y la hermana, también los botanes, aunque no están presentes, en la memoria, y que puede haber transmisión real. Pero aquí hundieron también pueblos, desaparecieron, para que en aquella época había muy pocos habitantes. Claro, claro. Pero la adopción de Dimanfaya, tapó, bueno, sepultó varios pueblos y poblados y aldeas de la isla, ¿no? Sí, sí, claro, no, no, eso es, bueno, el Dimanfaya es un espectáculo hoy, claro. Claro. Pero, pero en fin, el daño material, que claro, estamos en la época en la que estamos, es que estamos hablando de posiblemente 300 o 400 viviendas. Sí, sí. Estamos hablando de pequeñas explotaciones agrícolas que eran lo que le daba la vida a todas estas personas. Estamos hablando de gente huilde que vivía ahí desjubilado, que eran trabajadores de toda su vida y que sus padres, sus abuelos, pues bueno, aquí lo que no se le ocurrirá a nadie es meter a esta gente en pisos, hombre, acaban con ellos. No puede ser gente ya mayor que ha vivido generaciones tras generaciones en el campo de esta manera, aunque ya no puedan cultivar, puedan tener allí sus cabritas en el supuesto caso, ¿no? Hay también viviendas de tipo residenciales, como cualquier lugar. Pero la mayoría es gente humilde de autoconstrucción que se han hecho con enorme trabajo. Hay una zona muy pobre esta de la Isla de la Palma, de concreto Las Manchas, donde llueve poco y las dificultades para producir son enormes. Y lo que sí está claro es que aunque sea, insisto, si esta noticia pudiera ser, no se pueden hacer las huertas, ni se pueden hacer ese tipo de infraestructura doméstica, pero, hombre, por lo menos la vivienda sí. Yo espero, yo espero que no dejemos morir esa propuesta, ¿no? Primitivo, un abrazo, no tenemos activos, pero nos estaremos atentos para ver si en otra próxima ocasión puede entrar y comentarnos. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todas las palmas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, hasta luego. Primitivo Gerónimo, en este caso, es viticultor, vive en la zona de Las Manchas, es uno de los desalojados, y además creo que si no me equivoco fue hace ya unos años consejero de Cultura y Patrimonio del Consejero de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma. No, la verdad que se expresaba estupendamente con una claridad y clarividencia. Yo la verdad que a mí me da pena, ¿no?, hablar en el tono que habla, ¿no?, como diciendo que ni se acerquen a verlo, ¿no?, porque yo por otro lado... Porque están sufriendo, la gente que tiene su casa ahí... Ellos están sufriendo, pero también la gente, la percepción de estar en un momento histórico también te hace acercarte, yo creo que hay gente que me decía a mí que cuando fue el accidente de los dos Boeing en los rodeos se acercaron a verlo y qué mayor cosa más trágica porque se veía que era un momento histórico. Yo creo que aquí evidentemente si vas a hacer fotos y le haces fotos a la gente pues la gente está ambulando con la mirada en el más allá porque ha perdido parte de su vida. Están traumatizados. Yo entiendo a la gente pero entiendo también el sufrimiento que tienen estas personas porque aparte del miedo que tienen en el cuerpo porque todavía no se sabe no se sabe el alcance que puede tener porque como bien decía es verdad que los científicos y ayer no decía la científica que se había acertado plenamente pero es verdad que no fue tan plenamente pero también hay que reconocer que es muy complicado acertar 100%. Primitivo decía que no había fallado los científicos había fallado la ciencia porque no se puede controlar la fuerza de la naturaleza Hay un vídeo pero es verdad que también estaba tomado desde más lejos en el que hay una mujer uno de los que hemos puesto los respiros en términos televisivos un respiro es lo que se oye a alguien gritando y diciendo y una mujer decía hay que irse igual y salta un hombre y dice espera, espera vamos a comer vamos a comer vamos a comer claro pero esa imagen tú lo ves desde tal pero el móvil a lo mejor eso está bastante más lejos no es lo mismo lo que estaba diciendo que el que se fue a la playa lo perdió lo perdió todo bueno pues vamos a publicidad y regresamos con un invitado bueno pues tenemos aquí al teniente alcalde de Yaisa es también uno de los hombres fuertes de coalición canaria en Yaisa Ángel Domínguez buenas tardes don Ángel como estamos buenas tardes pues aquí encantado de estar con ustedes bueno Ángel antes de nada el otro día estuvo el consejero de obras públicas en este caso del gobierno de Canarias a ver la casi ya la finalización de las obras del puerto un puerto que si no me equivoco y usted corrígeme yo creo que que usted era casi un niño cuando empezó a hablarse de él hace 15 o 20 años de este puerto bueno ya quisiera ser un niño pero si es verdad que se llevan muchos años intentando hacer ese puerto por diferentes causas nunca llegó a haber un acuerdo y bueno ya por fin es la realidad de que la primera fase por decirlo de alguna manera ya fue entregada en esta visita y de hecho ya y que lo que falta de hecho Freorsen está operando hombre es que tienen que pasar los dos ferries a la parte de afuera para poder acometer las obras donde actualmente atracan las dos líneas que van pantalanes para vacaciones pequeñas y después pues falta parte de la infraestructura de lo que es la urbanización dentro del puerto una rotonda que va allí y que las obras van bastante adelantadas pero que como todo lleva su tiempo y estación estación láutica ahí bueno lo que están haciendo es una estación marítima la estación de la oficina de lo que va a hacer la oficina de los perros yo es que el yate todavía no lo he comprado por eso los meses los términos y después ya veremos que se va a hacer con la actual estación de porque para que lo entienda todo el mundo ahora la parte vieja digamos para entenderlo el muelle vieja eso queda para los pescadores y actividad deportiva si eso va a quedar para los marineros para las embarcaciones deportivas y para todas aquellas embarcaciones pequeñas que no tienen nada que ver con en este caso con las líneas de ferry y que es lo que siempre se ha perseguido que exista esa seguridad y no no tengamos que volver a esos incidentes y vista vista ahora la obra después toda esa polémica que se originó que a mí me pareció una polémica que no sirvió sino para retrasar la construcción ¿ha quedado bien? ¿usted diría que es como lo que pedía más o menos la gente de yate? hombre esto es como todo habrá gente que le gustará más el puerto de una manera o de otra pero la realidad que ya está construido que tiene para mí un buen dique un buen puerto y que yo creo que mejorará mucho las condiciones me parece perfecto pero bueno yo no entiendo tampoco mucho de muelle para no dejar un poco más que yo si entiende para no dejar las polémicas los cruceros boutique han pedido a ustedes que también atraquen los cruceros de pequeño calado los cruceros llamados boutique los que no puedan entrar en el los que no puedan no si pueden entrar todos pero bueno compartir un poquito de esa tartita o esa tarta del turismo de cruceros y que alguno de ellos vaya a playa blanca en principio el cabildo de lanzarote curiosamente dice que no que no lo contempla el plan insular el plan insular no contempla ni el de playa blanca ni el de ni el de anacipe pero bueno ustedes creo que lo han llevado a pleno o lo van a llevar no se aprobó por unanimidad pero si es verdad que lo aprobaron como lo está viendo yo veo que aquí se está generando a lo mejor una polémica incluso interesada por alguien o por alguno porque en ningún momento nosotros pretendemos competir ni quitarle los cruceros en Arrecife somos totalmente conscientes de que los cruceros tienen que seguir viniendo a Arrecife entre otras cosas porque el puerto de playa blanca no reúne las condiciones técnicas para que todos estos cruceros no un gran crucero no entra en playa blanca pero si es verdad que existe la realidad de esos llamados cruceros butí yates de lujo que podrían atacar en el puerto de playa blanca y que es una pena que se desperdicie esa ocasión de que entren esos barcos que muy probablemente no vendrán a Arrecife nunca por las condiciones o porque las empresas no les interesa y que al fin y al cabo están viniendo a Lanzarote están visitando la isla y yo creo que es beneficio es verdad que lo han pedido que hay tour operadores de este tipo de cruceros especializados en ese tipo de cruceros ¿no? de estos cruceros que han pedido que se le habilite también alguna traga la noticia la noticia que nos llegan a nosotros es que hay tour operadores que están interesados en atracar en ese puerto y yo espero que tengamos ese razonamiento para permitirlo porque al fin y al cabo eso no es ir en contra de nadie sino al contrario es beneficiar a la isla a mi Ángel me parece esto una discusión como tu bien dices interesada de alguien y casi provinciana vamos a ver lo que tiene que hacer el puerto de Arrecife es mejorar su infraestructura hacerlo atractivo para que vengan los cruceristas y vengan los cruceros y aquellos que puedan atracar en Playa Blanca que van a ser muy pocos por el tema de que los tamaños no permite por el calado y por el calado el tamaño no le permite pues que lo hagan pero ¿por qué siempre estamos en esta isla intentando coartar la libertad en este caso de negocio que pueda tener un municipio? evidentemente el puerto principal va a ser el de Arrecife y lo que tiene que hacer es seguir por la senda que ya empezó de mejorar su infraestructura hacerlo más atractivo que el concejal de turismo el quien sea que ahora esté pues también se moje para que haya buenos recibimientos se sientan a gusto los turos operadores y ya está eso es lo que tenemos que hacer mejorar la isla pero muelle de cruceros solo hay uno que es el que está en Arrecife no es ni los mármoles ni los mármoles es el otro por eso te digo pero en cualquier caso insisto yo creo que para mí es una polémica muchas veces que se sale de fuera que alguien ha querido meter ahí y con mucho éxito porque ciertamente para mí no hay ningún tipo de problema yo ponía el ejemplo como decía antes yo soy de los que a lo mejor decía era un crío o era joven cuando se reivindicaba pero si es verdad que de los concejales que está actualmente igual soy el único que en aquella época era concejar cuando se fondeaban los barcos en Playa Blanca y yo recuerdo que venían unos barcos que eran barcos gemelos prácticamente pequeños en vacaciones que lo que diríamos hoy butí que fondeaban en Playa Blanca que no te armaban ningún problema se bajaba el turismo y eso y esos cruceros una vez se decidió que no podían fondear en Playa Blanca dejaron de venir a Lanzarote dejaron de venir yo recuerdo no es quitarle nada a nadie es intentar aprovechar todo lo que pueda venir claro cuando esta isla puede ofrecer más ofertas mejor pero en cualquier caso tampoco estamos hablando de llenar ahora de cruceros Playa Blanca sino que los dos o tres cruceros que puedan venir al mes o cuatro pues que tengan la posibilidad de hacerlo ese tipo de cruceros butí bueno hablando de turismo usted como concejal de turismo está intentando pues reactivar después de la pandemia imagino que turísticamente Playa Blanca y Yaisa pero en general pero Playa Blanca sobre todo en particular que es la zona turística en este caso están haciendo qué tipo de acciones que están haciendo bueno se están haciendo diferentes pequeñas actuaciones porque dudablemente el ayuntamiento trabaja en la misma línea que en este caso con la ESPER en la cual el ayuntamiento pues aporta una importante cantidad de dinero al año pero siempre que quieres intentas hacer tus pequeñitas promociones y prueba de ello es que la semana pasada presentamos un vídeo en este caso dirigido a la figura del camello en Lanzarote y en el municipio de Yaisa porque nadie entiende lo que es el municipio turísticamente y en su día pues bueno tanto en la agricultura como trabajando como ahora que por desgracia estamos viendo la experiencia del volcán de La Palma pues podríamos trasladarlo a cuando en su día explosionaron aquí el camello fue parte importante para la recuperación de esas poblaciones y hoy en día pues la imagen una de las imágenes turísticas del municipio de Yaisa son esas caravanas del camello nos consta que ellos los han estado pasando bastante mal los propietarios en este año y por lo tanto hemos querido un poco pues presentarles este trabajo como reconocimiento a su labor yo curiosamente otra de las imágenes que creo yo que también es significativa del municipio o simbólica del municipio de Yaisa son las salinas que hace tres o cuatro meses yo tenía esperanza de que por fin fuera un reclamo turístico más importante del que es y a nivel insular como pues de la salina de Anubio con esa inauguración de las esculturas pero es que creo que se ha quedado ahí cuando yo creo que se está desaprovechando para convertir la salina de Anubio en un centro de interpretación y es más en uno de los centros turísticos con mayor atractivo de la isla de Lanzanus y que no sé por qué no sacan adelante ese proyecto este proyecto está ya con su licencia probablemente yo calculo que el próximo mes o en octubre comenzarán las obras e incluso de un centro de interpretación es un centro de interpretación que presentan uno de los propietarios que se va a realizar y que incluso con el fin de que ellos quieren ir obteniendo después recursos para ir recuperando el resto o la parte de ellos de la salina de Anubio de hecho incluso hace poco se llevó a Junta la licencia para recuperar los dos molinos que están dentro de la salina y yo creo que poco a poco pues están haciendo su trabajo pues deberían ir a una recuperación integral integral aunque eso sería lo que pasa que hay diferentes propiedades y se tienen que poner de acuerdo entre ellos pero sería lo ideal porque eso sería espectacular ya con lo poco que está funcionando es espectacular porque yo creo que están haciendo un gran trabajo si se recuperase todo en general pues sería vamos sería idílico porque es un sitio único en el mundo Ángel turísticamente como Palablanca ha sufrido tanto igual que el resto de las zonas turísticas como puede ser Puerto del Carmen o también Costa Teguise pero el verano yo he estado por ahí varias veces bueno estuve este domingo pero he estado y la verdad es que he visto un cambiazo total sobre todo a mediados de julio en adelante hasta ahora y ahora ya se ve porque la verdad quedaba tristeza parecía una película futurista también de esta decatombe porque no había nada todo cerrado medio abandonado los hoteles se notaban que no estaban cuidados porque evidentemente no había posibilidades ahora ya hay un cambio extraordinario ¿se vivió un buen verano para Jaisa? hombre si nos vamos a poner comparativamente con el 2019 a lo mejor no fue el mejor verano pero si es verdad que de donde veníamos y la gran afluencia que hemos tenido este verano en líneas generales yo creo que los comercios que han abierto porque no todos estaban abiertos todavía la planta de Ega si prácticamente estaba ¿qué es lo que queda más o menos por abrir la planta? ¿un 20 o un 15%? en aquel momento digamos en verano julio y agosto pues igual faltaba solamente el hotel que ya abrió sus puertas y creo que el Royal Monique todavía no ha abierto porque están trabajando dentro de el resto yo creo que está salvo que yo esté equivocado está toda la planta hotelera abierta si es verdad que ahora después de agosto ha habido un pequeño bajón pero si ya empiezas a ver gente sobre todo el extranjero el turismo extranjero que cada vez va llegando en mayor número las ocupaciones según nos han contado no superaban la media el 50% en verano lo cual parece bajo en unas circunstancias normales pero en fin de las que partíamos pues parece que por lo menos da esperanza si si se va habiendo ese movimiento y esperemos que sobre todo que sigamos haciendo nuestro trabajo de comportamiento para tener controlado el virus porque el virus sigue estando ahí y que poco a poco la economía se vaya recuperando porque yo que también soy concejal de servicios sociales le puedo asegurar que ha habido muchas familias con grandes problemas económicos durante este año y como y como están ahora porque como bien dices te iba a preguntar por ahí eres el responsable de turismo que es el que genera la riqueza pero también eres responsable de servicios sociales que es el que necesita la administración para salir adelante ¿cómo está la situación? si bueno sigue estando mal porque es verdad que los hoteles y los diferentes establecimientos van abriendo pero muchos se han quedado en el camino sobre todo en negocios pequeños y esa gente pues bueno muchos siguen en ERTE otros han pasado al paro y siguen habiendo bastante demanda comparándola con el 2019 pero si es verdad que ahora igual no hay esa presión que teníamos antes de toda esta situación y de empezar a recuperarse el turismo esperemos que que todo siga así y que poco a poco pues bueno la gente vaya recuperando sus trabajos sus empleos y se vayan pues por supuesto aliviando su situación económica Yaiza una de las cosas que en este caso Playa Blanca que es la donde más se ha desarrollado en los últimos años el municipio de Yaiza ha echado de menos grandes infraestructuras desde las infraestructuras sanitarias escolares policiales se ha mejorado ya bastante este tema deportiva hombre yo creo que si de algo podemos presumir tengo que decirlo así desde el grupo de gobierno es que durante esta legislatura se están haciendo bastantes inversiones yo creo que en lo que es este año o en estos dos últimos años en el municipio de Yaiza se han estado invirtiendo tranquilamente pues sus 60 millones de euros entre lo del puerto el seo de Playa Blanca el pabellón que se está haciendo actualmente ya está funcionando ya abrió este curso y eso era importantísimo porque aquello era un desastre como Manuel me comentaba me llamaba una de las principales que había que recibir yo era de la gente gente camarero que tenían sus hijos que no sabían qué hacer con ellos porque estaba el colegio de Playa Blanca estaba masificado estaba en 900 y pico alumnos más todos los alumnos que iban al instituto de Yaiza y era un centro que estaba más que justificado pero no ahora hace años estaba abierto después inversiones municipales porque puede ser el pabellón y la piscina municipal todo con fondos propios que están en torno a los 7 millones de euros ¿Y si ya empezó las obras? Sí, sí ya las obras de ellos están a un 54% más o menos de ejecución se están haciendo diferentes planes de reafaltado tanto en los pueblos como en Playa Blanca que se hacía necesario y de hecho ahora se han adjudicado tres contratos nuevos para reafalto y yo creo que en líneas generales pues bueno la inversión por parte de las administraciones sobre todo la parte municipal está siendo bastante importante gracias a la buena labor económica que hubo en su día para recuperar que la economía del ayuntamiento así lo permita ahora Pedro ¿y el parque del Atlántico cómo va? el parque del Atlántico ya está prácticamente no ya está incluso entregado pendiente de algunos detalles pero ya la gente lo está utilizando y la verdad que quedó ¿y el parque del Atlántico va a llevar todo el mundo dónde va a estar? ¿dónde está? ese parque está digamos detrás del muelle entre lo que es la urbanización las casitas y casas del sol todas aquellas zonas hasta llegar al hotel a la erva que antes era pues prácticamente un barranco y ahora pues bueno ahora puedes ir paseando y puedes hacer allí llevar a los niños al parque calistenia hay canchas de padel canchas de tenis que entrarán en funcionamiento y que permitirá yo no sé quién descubrió la calistenia pero lo están poniendo cualquier día me ponen la sopa la calistenia bueno nos quedan cinco minutos me gustaría también cambiar de tercio con Ángel Domínguez en este caso teniente alcalde porque en pleno verano en pleno agosto llegaba ya el rum rum que fue creo que el propio Oscar tú me lo dijiste aquí había declarado en la cadena cero admitió que se había enterado de que se produjeron bueno y Ángel también en la Ancelor Radio en el Pueblo Verde también se admitió que sí habían habido negociaciones no por parte de él pero por parte pero bueno la noticia los rumores que a mí me llegaban es que había tensión en el grupo de gobierno que después yo ya me enteré que era debido a que por lo visto se rumoreó la posibilidad que Coalición Canaria estuviera tratando de desbancar a Oscar Pérez al alcalde ahora ya te digo que hoy nos dijo Juan Monzón que estaba todo hecho que después se echó para atrás Coalición Canaria pero y que el alcalde iba a hacer él bueno pues a ver si uno puede aclarar la situación reuniones entre partidos siempre han existido yo no las voy a negar pero sinceramente la labor en este caso de mía y de compañero o de compañero y mía en el grupo de gobierno con UPI no ha sido mala no había mala relación por lo menos por mi parte con el grupo de gobierno es que eso me consta actual y por eso me extrañaba sinceramente yo creo que esas conversaciones ahí no fueron bien bien pensadas o bien analizadas yo creo que que no porque tú no participaste no 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 porque entre otras cosas y estabas al corriente no no de muchos de los detalles me he enterado posteriormente de muchos y sabía que en su día que iban a empezar a haber algún tipo de conversación pero después de detalles en general no y aparte sinceramente yo creo que alguien cayó en la trampa alguien le entendía un cerebro pensante porque faltándole uno solo a UPI para tener una mayoría absoluta poner en riesgo en la gobernabilidad no solo la gobernabilidad que también Pedro sino que el futuro alianza son dos partidos que más o menos aunque ellos de carácter más localista pero ustedes son más nacionalistas pero que que hay una coincidencia ideológica bastante importante no tiene sentido desde el punto de vista y si las cosas funcionan bien no hay que tocar claro y más allá por lo que dice encima Pedro es que estratégicamente era un disparate porque el otro puede pactar con cualquiera aparte Jorge yo entiendo yo tenía claro que que se estaba trabajando bien y que no había razón de ser para hacer esa moción no la veía por ningún lado que me lo planteara no la veía y sinceramente no estaba de acuerdo con que eso ocurrió y yo creo que al final lo que dicen ustedes igual hemos caído hasta en la trampa de esos otros partidos que te han querido eliminar de todo sitio y yo lo que no entiendo es cómo voy a quitar yo de alcalde a alguien que yo creo que no lo está haciendo mal para ser alcalde a otra persona de otro partido desde el punto de vista coalición canaria de tener la tenencia de alcaldía y tú pactas es para conseguir la alcaldía pero para seguir igual yo de verdad y después sinceramente el miembro de coalición canaria que estuvo instando a esto no estaría dando unos cursos de verano yo sinceramente Ángel cuando me lo contaron no me lo creí y de hecho no me lo creí porque era tan disparate la operación cuando me la contaron que no me la creí y yo digo mira esto es alguien que está intoxicando después Pedro aquí lo dijo que el propio Oscar lo había dicho y que estaba molesto la pregunta es si usted ha podido hablar con Oscar y le ha aclarado todo yo hablo con Oscar prácticamente a diario y él sabe claramente cuál es mi postura y yo entiendo que que eso él confía que usted no estaba en el ajo de esta posible operación no es que era la realidad tengo que decirlo que no lo estaba y aparte que yo creo que aquellos que tanto querían esa moción de censura estoy hablando de los demás partidos porque supuestamente si planteas una moción de censura porque se está haciendo mal por parte de la alcalde y de su grupo de gobierno pues no tardaron 10 segundos ni a ponerse a disposición a disposición pero usted usted lleva años para incluso gobernar pero en cualquier caso si hay ahora una no sé si y es la última pregunta sobre este tema que le quería hacer si hay desconfianza ahora por Oscar Pérez Oscar Noda el alcalde de Yaisa de UPI cuando va cuando va viendo todas estas actuaciones es normal que al principio él esté molesto y que estén desconfiados pero yo también digamos por el tiempo y el recorrido que va llevando uno pues yo espero que lo que lo que hemos hecho en estos dos años la confianza entre lo que hemos hecho nosotros particularmente en el día a día pues sirva de algo para para que no ocurra nada porque yo entiendo que ahora lo primordial es lo que lo que decía antes es seguir sacando adelante todas esas inversiones y todas esas obras que es lo que quieren los vecinos que les resolvamos los problemas y las guerrillas esas de partido dejanla a un lado bueno yo voy a traer para lo que le interesa a los vecinos alguna novedad en torno a la carretera del Golfo o sigue con la agujera la novedad es que sigue la agujera ahí eso no es novedad eso estaba de antes eso ya estaba que sigue con la carretera cerrada que a la gente le cuesta de llegar a Golfo porque tienen que subir por arriba y a veces eso hace que no el verano ya se perdió que podía haber tenido una buena oportunidad que quitan antes de hecho el Ironman hubo que cambiar el recorrido porque no podían pasar por allí a mi me he dicho que quitan ante la lava de las carreteras de la palma que tapan el agujero realmente esto es una de las para mi imágenes de la incompetencia ineptitud de las administraciones pero en este caso de la administración responsable porque es que no tiene que es Costa no es Costa pero Costa es el que le pone el impedimento pero el Cabildo no sabe porque lo que hay que declarar es esta obra por interés general pues que llevamos ya casi 8 meses en teoría está declarada de emergencia pero con Costa al parecer no hay manera yo digo Costa tiene tanto poder los funcionarios para que un político le diga mire pero usted cree que es razonable que esta carretera esté casi un año cortada porque ustedes no son capaces de decirnos como se tiene que hacer y eso que son todos el mismo color político que se llegan a ser contrincantes igual tendremos que traer a algún técnico de la palma ahora efectivamente oye por cierto deja mejor el tema de la a mi me ha llamado mucho la atención porque yo me enteré cuando estaban ya haciendo el acto en lo de la ciudad histórica aparte de que lo de la ciudad no lo entiendo porque aquí en Lanzarote ciudades hay pocas pero bueno si es histórica ya saben que consiste bueno es un reconocimiento que se había hecho anteriormente porque lo de pueblo que es un nombre muy bonito lo de pueblo lo olvidamos ya es un pueblo igual que la villa y a mucha honra pero yo no sé lo de ciudad no sé por qué esto viene entiendo yo que por los sobre todo por el reconocimiento de ciudad histórica a los reconocimientos que había en su día cuando el Rubicó cuando el primer obispado en el municipio que ya le darían ese título en aquella época y ahora pues bueno se ha recuperado se han se están haciendo toda esta serie de actos y bueno yo entiendo que es una una cosa positiva y que no bonito parece que estuvo ¿no? sí hombre es curioso que ustedes no hagan fiestas pero hagan reconocimiento a lo largo de este mes pero poco a poco hay que ir volviendo a esa normalidad me llama la atención bueno pues don Ángel Domínguez en este caso teniente de alcalde de coalición canaria en Yaiza muchas gracias por estar aquí y de los que no son de coalición también teniente de alcalde de todo el municipio exactamente muchas gracias hasta otra ocasión y esperemos que el turismo porque es lo más importante ahora para ese municipio para todo Lanzarote pero para ese municipio sin duda es que que resurja de la ceniza nunca mejor dicho cuando estamos hablando de ese volcán de La Palma durante hoy más de media hora don Pedro Martín muchas gracias hasta el jueves y nosotros una amenaza pero mañana vamos a volver a la misma hora buenas tardes a la misma